no los había visto bienvenidos esto nada más es un amable recordatorio para aquellos que han estado en stream y un aviso para los que no nos han acompañado en stream seguro que se habla el español número uno como se atreven número dos el domingo va a haber un evento especial del canal no es secreto para nadie que me caga el ámbito competitivo en sword and shield porque llega más y giga max y gigante max es una estupidez y obviamente las evoluciones y o los simus son bastante mejor o al menos más más balanceados que eso es lo que me importa más a mí en fin el domingo mañana durante la tarde se va a hacer un evento especial en youtube un stream para recordar los viejos tiempos en los que éramos felices y no lo sabíamos va a haber peleas wifi en 3ds ya sea en sunny moon o en ultra dlc para que le caigan verdad ya les dije no va a ser en twitch va a ser en youtube y si hay suficiente afluencia de gente igual y podemos hacerlo algo semanal así como los viernes de niño rata en twitch en el que tengo un mundo en minecraft todo el que quiere entrar es bienvenido para entrar así que los espero mañana en twitch hoy vamos a jugar doom mañana en youtube vamos a jugar pokemon ah vieron como la salve que soy bárbaro ok bye